Mi libro, El Dolarcito Inflacionario, está siendo un éxito colosal en todas las librerías de habla hispana. Léelo, sé que te va a gustar. Hubo muchos y a nadie se le quita el debido mérito de donde hubiese haberlo. Pero el profeta más exitoso realizado de América es, inequivocadamente, Benjamín Solari Parravicini. Y existen buenas razones para ello. Las profecías están hechas en una mezcla de dibujos y textos, los cuales el propio Parravicini llamaría psicografías. Gran parte de sus psicografías, que algunas datan de casi un siglo, han dado en el clavo. O al menos hay intérpretes que aseguran que el hombre predijo extraordinariamente bien varios eventos cruciales de la humanidad. Algunos de los cuales continúan ocurriendo. Muchos no quieren que Parravicini acierte sus profecías, porque varias de ellas, en especial las que se refieren a la Argentina, van en contra de sus privilegios. Y auguran aquí, y ahora, tiempos horrendos para la casta gobernante. Pero, ¿qué profecías de Parravicini ya se han cumplido? La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no brillará, como ayer, y el monumento será atacado dos veces. El dibujo data de 1939. 62 años después de que sucediera el atentado a las Torres Gemelas. El Kahn será el primer volador. Años después, la perra laica sería enviada al espacio por los soviéticos. El corazón será artificial en el año 66. 1966 es el año en que se realizaría el primer trasplante de corazón. Ruido de ruidos. Ensordecerá las alturas. La bomba F. Y si se puede ver la sirueta de Japón, con lo que serían las dos bombas atómicas. Sin dudas, algo escalofriante. Pero, ¿qué ha reservado Parravicini para los argentinos? En sus profecías habla de un nuevo comienzo, de una revolución y de la importante llegada de un ser, el enigmático hombre gris. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. La clase media salvará a la Argentina y su triunfo será en el mundo. Caos, Argentina, Río de la Plata. En América del Sur, la Argentina luchará su libertad con la libertad de las libertades. La libertad de Dios. El hombre en la Argentina comienza ya el comienzo del comienzo. Comprenderá lo que no comprendió. Argentina, por ser siempre en abundancia, de nuevo será. Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo y el nuevo hombre enseñará. ¿Acaso no se te vino alguien a la mente cuando escuchaste las profecías? Pues, algunos creen que el famoso hombre gris ya se mueve entre nosotros. Hagamos un repaso. En América del Sur, la Argentina luchará por su libertad, por la libertad de las libertades. Almas libres, que no han podido doblegar nuestras ganas de ser libres. Gracias, gracias por ser parte de la reconstrucción de Argentina. La Argentina tendrá su revolución francesa. Y ustedes, que me iba a meter en política, que iba a dar la batalla en el barro, y que íbamos a empezar a lustrar los zapatos para sacarlos a patadas en el culo. Comprenderá lo que no comprendió. La clase media salvará a la Argentina. ¿El domingo votamos? Sí, 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 votamos. ¿Le puedo preguntar a quién? Milet. ¿A Milet votaron? Ajá. Milet. ¿Por qué no votaron a Milet? Milet. Está más que nada del lado de la gente que se mata trabajando. ¿Entendés? La gente que le sacan para darle a los que cobran los planes. Y el nuevo hombre enseñará. Y eso, digamos, recuerde que además están las cuatro formas de gastar de Friedman. Friedman que decía, ustedes pueden gastar el dinero propio o el dinero ajeno y lo pueden gastar en ustedes o en otros. Algunos analistas afirman con cierta seguridad que el hombre gris podría ser el mismísimo Javier Milet. De que las profecías parecieran encajar a la perfección. Como siempre hay escépticos que no creen que se trate de él, pero... Si te digo que existe una psicografía más que no te he mostrado. El hombre humilde en la Argentina llega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente. Más será santo de maneras, creencias y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Cabe a mencionar que el actual gobierno es el tercero de Cristina Fernández de Kirchner. La conclusión te la dejo a tu criterio. El contacto sexual disminuirá por ser de una atracción desmejorada. El hombre desperdiciará a la mujer masculinizada y descompuesta por modas absurdas. La mujer será alejada de la maternidad por falta de deseo al hombre afeminado y descompuesto por modas ridículas. El laboratorio médico impondrá el cultivo materno en forma artificial y el hombre del mañana será de selección espermática. Parravicini no solo ha vaticinado atentados terroristas y bombas atómicas, sino también acertó al feminismo y al hijo de Marley. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Te ha hablado Heldo y te deseo llegar a fin de mes. Muchas gracias.